De guerrero salió un día, corrompo hacia la frontera Y le dejó a su familia, sin saber lo que le esperaba Con bastante sacrificio, pudo arribar sus pontejas Con ganas de trabajar, era mucha la pobreza Trabajó con sus hermanos, y le echaron muchas ganas De la rica en las alturas, fabricando tanques de agua La venta formó su hogar, y una linda familia Ahora trae bonita troca, y así disfruta la vida Y en el brillar fibro, el hombre hace lo que puede Ahora tiene sucursal, festival cincuenta y nueve Todo lo apreciando el mundo, porque es alegre y tranquilo Que de muy buen corazón, le da la mano al caído A su familia en guerrero, que nunca los ha olvidado Constantemente les habla, y de ellos tiene cuidado El romanos, el de ellos tiene cuidado Fue un robó de su nombre, y entra el churio nacido Quiere mucho a sus paisanos, de todos es gran amigo Gracias por ver el video